El canto medieval de la Sibila Valenciana, un drama paralitúrgico que hasta el siglo XVI se escenificaba la noche de Navidad en diferentes catedrales de España, será representado el próximo 28 de noviembre en la Catedral de Valencia. Así se ha presentado en rueda de prensa en la SEO. La obra será interpretada por el grupo valenciano Capella des Ministères, con las réplicas de los instrumentos que aparecen en los frescos de los ángeles músicos sobre el altar mayor de la catedral del año 1472. También cantará la coral catedralicia que está representación y actuarán como solistas el niño de la Escolanía de la Virgen Alejandro Espina y la mezzo-soprano del cor de la Generalitat Valenciana Pilar Esteban. Se habla desde tres vessants en la Sibila, la vessant musical, la vessant teatral y la vessant religiosa. No pretendemos hacer un espectáculo musical ni un espectáculo teatral, sino también la reflexión en la religiosidad de las personas que entran así a la Sao Metropolitana, hacer una reflexión sobre el mundo que vivimos, sobre el pasado, sobre la historia, sobre el presente, y creo que el mensaje de la Sibila es perenne. El próximo día 28 también participarán el grupo de teatro Assach y la Asociación de Amigos del Corpus. Previamente al canto, los campaneros de la catedral realizarán el llamado Toc a Maitines, de la consueta de 1527 del archivo catedralicio. La representación del nacimiento de Jesucristo fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII tras la conquista de Valencia, pero desapareció tras el concilio de Trento y solo se conserva en las ciudades de Mallorca, cuya representación fue declarada en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y en Alguer, Cerdeña.